¡Fuerza de voluntad! Para luchar por mis ideales y no echar marcha atrás Yo necesito ¡Fuerza de voluntad! Para luchar por mis ideales y no echar marcha atrás Yo necesito ¡Fuerza de voluntad! Para luchar por mis ideales y no echar marcha atrás Yo necesito ¡Fuerza de voluntad! Yo necesito ¡Fuerza de voluntad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora que estamos jóvenes, ¡Rosón, no te da la fuerza!